hola a todos bienvenidos una vez más a fórmula 1 2023 y el día de hoy toca correr en el grand prix de monza sabiendo que el fin de semana pues justamente ya están listas hubo fórmula 1 en el jefe de miami pero bueno fue algo un tanto diferente lo que uno normalmente está acostumbrado ya que no ganó red bull no ganó max berstappen y ganó mclaren ganó mando norris landon orris cosa que era algo un poco diferente a lo que se venía haciendo o lo que estaba uno acostumbrado y después de todo norris venía teniendo varias pues que varios podios pero sin ganar la carrera y finalmente consiguió su primera victoria en miami ya se venía viendo que las cosas se complicaban en miami para un poco para los conductores de red bull o para el coche de red bull aunque berstappen terminaba controlando lo suficientemente bien pero eso a la larga bueno la parte de la parte de las llantas el desgaste fue un poco difícil controlarlo para ellos quizás pero bueno esto permitió que por lo menos terminara en segundo lugar al max berstappen aunque si fue una diferencia de alrededor de 100 segundos si no me recuerdo un poquito más poquito menos pero si fue bastante extraño y todos o la gran mayoría estaban felices al parecer por ya sabes ver a un piloto por primera vez ganar su primer jefe y por supuesto se había venir también porque antes de la carrera sprint justamente que bueno red bull claramente fue justamente que mclaren volaba en su coche y oscar piastri de hecho también era uno de los que estaba muy fuerte pero con una condición un incidente de carrera que al final no termina siendo como un incidente sino termina siendo como una penalización para carlos sainz pero bueno fueron cosas extrañas que muchos dicen que quizás no tendría que haber sido otros iguales y depende desde el punto de vista en colombia es una colisión tanto sucia o bastante normal dentro de la propia carrera pero bueno son cosas que suceden y pues la propia fía es la que dice si hay penalización o no y al final si hubo penalización para que pues kines perdiera cinco segundos pero eso sí lo que igual y no fue positivo fue el hecho de que la penalización haya sido después de la carrera si le hubieran dicho antes de la carrera por lo o durante el proceso de la carrera me refiero que hubiera sido algo como que a bueno por lo menos que están siendo dentro de la carrera pero no en fin los tiene muy raras muchos dicen que se califica de formas diferentes depende del país de donde sea nosotros somos de chipre por supuesto tenemos que esto no tenga nada que ver con que empecemos a ganar con el williams todas las carreras que hemos corrido desde hace que 66 gran premios es que la verdad está genial y ahorita venimos con monza que bueno esperemos que también lo terminemos ganando por supuesto ahorita mismo se vienen las rondas de entrenamiento y ya sabes yo entreno por mi propia cuenta y te veo justamente antes de empezar bueno la clasificación así que te veo en un segundo muy bien señoras y señores se viene el jefe de monza y mejor dicho la clasificación para ver quién es capaz de alcanzar al tremendo williams que tenemos conociendo para nosotros según las prácticas para nosotros pues no tenemos un máximo de velocidad bueno está en teoría al reglaje y todo los componentes los también desde la última vez que ya estaban cayéndose a pedazos en holanda que bueno prácticamente perdimos la caja de cambios ahorita se supone que está lo suficientemente bien todo establecido para que el motor no reviente y no nos provoque un dnf pero bueno como nos decía se supone que en la clasificación debería ser limpia pero lo malo es que la carrera es en lluvia así que no sé qué tal me pueda ir en lluvia aquí en monza porque aquí con neumáticos secos voy como volando tío voy volando así que hay que demostrar cómo es que se vuelan monza justamente yendo a una muy máxima potencia claro por supuesto a ver si puedo observar que creo que no pero si le estoy sacando cierta ventaja a los maclaren por lo menos aquí si puedo sacar esa ventaja que en la vida real al parecer es complicado que un williams saque dicha ventaja al parecer ya le estoy sacando cierta ventaja al red bull que en teoría es el coche más rápido que en teoría es el rv19 es el coche más rápido grado por andrea nubi y bueno aquí bueno las curvas las tomo con calma principalmente porque luego cometo errores muy graves de justamente pisarle muy a fondo y me termino yendo en las curvas así que en las curvas prefiero frenar bueno terminar frenando un poquito más y tardar pero ya en la recta soy extremadamente una bestia totalmente o sea si tú ves las marcas y todo lo que quieras el williams es extremadamente veloz con las mejoras que le meten cada 2x3 es increíblemente surrealista que en williams corra tan rápido no bueno aunque antes de los 2000 claramente el williams si corría aparte hasta donde alcanzó a ver el williams y corría en épocas de escena y demás pero bueno puedo decir que yo puedo llevar a un williams justamente a la pol y bueno al campeonato mundial de pilotos el de constructores se me complica porque mercedes bueno puntual en 23 y entonces ahí sí se me complica bastante aunque igual y si se podría llegar a ganar si ganarás todas las carreras pero recordemos que para mí pues monaco fue el granito que hizo que yo no punto era de forma perfecta realmente la clasificación al igual que otras muchas recordemos que 3.5 de diferencia los mercedes 23 pero no se preocupen pero para presenciar el gran premio aunque el williams se saca 3.5 así que no debería ser un problema pero en pista mojada ya veremos qué tal así que dame un segundito en lo que voy a la carrera oficial y se viene la carrera el monza señor ha habido una carrera año tras año desde el primer campeonato mundial de la fórmula 1 en 1950 se trata de italia una de las mayores naciones del automovilismo que comience el gran premio de italia vamos a por monza vamos a ganar el día de hoy el gran premio de italia en casa de los ferrari de los tifosi y eso servirá para que la próxima campaña justamente ferrari se decida por ficharnos finalmente para que demostremos de que somos capaces de hacer en sesenta y pico vueltas o cincuenta y pico vueltas con un ferrari que en teoría es el s&p 20 pack no estoy seguro la parrilla yo siempre en primero casi bueno casi siempre pero como lo veas en la parrilla de salida está hamilton lecler le va a tener que pisar mucho para que alcance el segundo lugar verstappen es poco diferente que lo veas en posiciones de ese estilo sabes mira sartín ya está adelantando de él bueno es que es penalización pero de alguna forma ya está comiendo un poquito más adelante con un buen coche para que se apague puede avanzar un poco más hoy venceremos en el poderosísimo william señores y señores veamos quién es capaz de lograrlo ok todos listos ok nada de motivación por ser casa de los tifos y porque porque el reglaje par de frente ya no puedo cambiar muy bien señores aquí en el juego está lloviendo aquí en donde estoy yo tengo un calor que te haga chaval la verdad así que comencemos la carrera veamos quién es capaz de alcanzar y ser el más rápido en pista mojada ya lo demostramos una vez y lo podemos demostrar una vez más ok creo que salí demasiado tarde y rossel me está frenando un poquito más bueno ya no tanto porque si puedo alcanzar esta parte aquí pero nada perfecto porque advertencia si saltarse la curva pero es que me fui ahí no fue exactamente la culpa porque quizás no frené de más pero bueno por lo menos por advertencia eso sí esperanzaba que justamente algo así podría llegar a pasar porque está todo mojado ok voy a tener que controlar quizás un poco más justamente mi velocidad tope porque cuando estamos en lluvia es muy diferente a constante secos no puedes ir tan rápido y tienes que frenar justamente antes y aparte de ello las zonas de DRC no se activan para evitar algún accidente que puede ser catastrófico la verdad aquí ya empiezo a frenar y despacito muy bien empezamos a acelerar un poquito eso perfecto para evitar que se nos acepten demasiado lo bueno es que no nos terminaron penalizando por saltarse de esa cuerva la verdad cosa que me viene bastante perfecto aquí empiezo a acelerar para evitar irme todo recto y que eso me termine afectando la larga aquí saco todo lo que tengo activo la batería para irme en la recta lo más rápido posible ya ves o sea los números a nivel seco y nivel mojado son muy diferentes 134 no se acerca ni poco al 126 que yo termine haciendo hoy que hay otra vez ahí esa curva como que me está molestando la verdad un poquito bastante pero es que el mojado tengo por seguro de que va a ser complicado ya lo vimos que justamente a una vuelta con los móticos secos somos increíblemente veloces pero el mojado se te complica un poquito bastante más de lo que te gustaría la verdad y claro no puedo traer llantas de pista seca cuando está lluviendo no está cayendo un torrencial así que preferentemente siempre poner llantas para lluvia no hay que prevenir cualquier accidente que se pueda prevenir y sacarle toda la potencia al coche justamente cuando vienes justamente en recta y en esta curva que también al parecer es una otra es una de las zonas que en teoría deberían ser muy positivas pero me termine yendo bueno justamente cuando digo algo bueno de la pista bueno algo bueno de para poder tomar ventaja me termino yendo sabes pues tiene mi parte pero bueno en fin espero que eso no me termine perjudicando justamente la carrera y no me metan penalización por aquí penalización por allá sabes y lo bueno es que estar cortando tiempo para fijar de que bueno la pista esté mojada no empezamos a frenar que frenamos bien eso perfecto de maravilla hermano ahí ya no me salte esa curva cosa que me viene perfecto para demostrar de que podemos ser capaces justamente ahorita mismo aunque ahorita creo que tengo que desacelerar un poquito verdad solo un poquito solo un poquito esto ahí perfecto de maravilla no te tienes que terminar yendo hermano bueno a pesar de que no estoy diciendo la mejor carrera en lluvia que podría yo llegar a tener como te lo digo no se acercan demasiado a mí los traigo a 4.4 segundos 4.5 segundos o sea hay una diferencia notable no entre el mercedes y el williams a pesar de que no soy el mejor con la tienda de lluvia que está mojada pero bueno aquí se me puede ir el negocio muy feo principalmente por esta zona o sea puedo sacar sectores morados si tuviera una mayor precisión justamente en los tres sectores ya vimos que de capacidades si puedo otra cosa es que esté al 100% concentrada para poder sacarlo verdad cuando me concentro al máximo te puedo decir mira otro sector morado pero es que el sector del medio es el que no me ayuda eso por aquí muy bien lo ves si me concentro y lo hago con paciencia con cierta calma puedo hacer la vuelta rápida pero falta con pista mojada ahorita creo que ya dejó de llover así que igual ya podría intentar hacerla no otra vez no es que me empiezo a saltar curvas que no debería la verdad si piso el freno demasiado fuerte ahi lo ves freno pero me termino yendo jodido la verdad es bastante jodido al tratar de querer hacer una vuelta prácticamente perfecta pero los sectores no se me dan bastante bien bueno teóricamente según las estadísticas estoy haciendo un sector 1 y un sector 2 limpios el sector 3 no estoy seguro pero bueno vamos a intentar sacar un sector 3 teóricamente perfecto si es así podría hacer una vuelta rápida una vez más y llegaríamos a la parte de vuelta rápida genial genial o no pero se viene la parte más complicada la complicada que es la chicana esta que quieras o no es complicada y aparte de eso te puedo decir que igual y puedes sacarle 10 segundos a todos digo puede ser no es como que vaya a ser pero es una opción y aquí muy bien perfecto giramos a la derecha no sé si en mando justamente es más complicado hacer estas curvas que justamente con el volante puede que con el volante por el hecho de que se permita girar el coche más hacia la derecha o hacia la izquierda es prácticamente un poquito más sencillo tomar las curvas no estoy seguro nunca he conocido con un volante de fórmula 1 en estos sectores ni nada por el estilo el mando está suficientemente bien y con las herramientas de apoyo aún mejor mira por lo menos si le habré sacarle los 10 segundos y quizás igual y puedo intentar sacarle 11 segundos para que pueda no sé igual y si igual y no llámame loco nunca sé lo que puedo y no puedo hacer tengo un potencial tremendo y bandera cuadros bueno los 11 segundos no pero los 10 facilito hermano y a pesar de que la pista estaba mojada de que todas las cosas se pudieran complicar en algún momento lo hicimos perfecto ¿no? dominamos todo el fin de semana claramente no hubo carrera de sprint pero bueno bastante bien se podría decir que a nivel motores Mercedes Mercedes ganaba el día de hoy porque Williams tiene un motor Mercedes Mercedes tiene motores Mercedes por supuesto y el podio se llena de Mercedes a nivel motor ah no espera no Ferrari entró todavía alcanzado a llegar Ferrari top 2 a top 3 top 3 ok Ferrari top 3 y Russell top 2 no sé no estoy seguro de quién terminó el top 2 si Hamilton o Russell ahorita se verá ya es hora recibamos en el podio en el podio a los 3 mejores puestos del día lo dieron todo hoy en una carrera muy complicada ok Ross el top 2 y justamente Ferrari entró al podio para no quedarse atrás vale vale los motores Mercedes siguen funcionando de maravilla al parecer aunque eso sí lo de buscar la penalización para que tengamos una caja de cambios nueva estaría padrísimo y con eso la petaríamos la verdad pero de momento la verdad es que prefiero seguir así tratar si puedo llegar a Suzuka para ser campeón y ya luego ya no tendría como que mucha importancia para ganar todo solo sería para sumar estadísticas personales pero serían cuestiones más apartadas de la realidad pero bueno hoy por hoy terminamos ganando aquí en Monza Italia en la casa de los tifosi de Ferrari para que demostrarles de que estamos hechos es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos Rayo aumenta su liderazgo en el campeonato perdido con los tifosi de Ferrari ok gracias a todo el mundo que ha estado aquí nos vemos en la próxima ok señores al parecer digo y al parecer puede ser posible que me termine colando en el top 2 a nivel constructores no es 100% probable pero es probable de que termine en el top 2 de constructores el campeonato de constructores 100% va a ser de Mercedes pero Williams está ahí estamos a 7 puntos del lugar 2 y del lugar 3 que es Red Bull y Ferrari de esa forma sabes en todo caso está bastante genial claro y pues a diferencia de el mundial de pilotos bueno ya se ve una notoria diferencia de marcador abismal contra el resto pero bueno en fin quizás por hoy sería importante dejar el episodio por aquí para que el próximo día tengamos una carrera espectacular que bueno para mí la voy a grabar después de esto para que justamente pueda subir pues los videotos que ya tengo preparados que sería este y el próximo de Fórmula 1 y de por medio debería estar justamente el final de Nostalgia episodio 5 que pues si no lo has visto es una serie de 5 episodios que pregrabé hace un largo rato pero por ahí están por si es que te animos a verlos y por supuesto ya veníamos un largo rato sin bueno ver justamente Fórmula 1 y hoy terminamos siendo espectaculares el próximo día iremos a Singapur un lugar que es temido para mí pero trataré de dar el 110% de mí así que sin más que decirte deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando veas este increíble video yo soy Gotronx corriendo para Williams Racing y te veo en un próximo video adiós conmigo conmigo